¡Luchas! A ver, espera mi pleno Mira, el TIPA me ha dejado pendejo Se dice INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE Y mira Y mira Ya que apeteces el TIPA Y no saben ganar bien Una revancha Pero vamos a ir jugando en el suelo de los 3 con el suelo de los 3 Cule Para que sepan que el TIPA lo cuidan los del rancho del negocio de la FAMADRE Mira, prensas Yo sé que el negocio tramuado está de moda Esta gente vino ganemos pa' quien la madre Ganemos como ganemos No somos chillones, somos hombres, cabrón Entonces, está el reto Pero, ustedes no tienen nada que apostar Nosotros, nuestras máscaras su máscara y su pinche caballero pequeño que tiene ¿Cómo vas a? ¿Cómo vas a? ¿A dónde empezaron? ¿Qué quiere el público? ¿Una revancha así o no? ¡Sí! 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 ¿La revancha así o no? ¡Sí! 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 Plafale No tenemos cabello Un vereador No tenemos ni... ¡Nos tenemos richtería! ¡Pero que sea ahorita mismo! Porque esta pinche vente no tiene dinero ¡Porque si estuvieran! Estuvieran ¡Callerán de Remexico ¡Acá en Lidia! Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Mi hermano, mi hermano, mi hermano, mi hermano.